El invierno nuclear es una de las consecuencias que tendría una guerra nuclear a gran escala, o a una cierta escala, que ya ahora no nos parece tan grande. Entonces consiste en lo siguiente, porque hubo una vez que una fundación que se dedica a estudios de este tipo, con la finalidad positiva de ver cómo se pueden evitar naturalmente, pues le encargó a unos científicos que estudiasen el efecto de los humos durante una guerra nuclear. Porque lo que sí se sabía es que se iban a producir muchos incendios, y por tanto, por una parte, habría mucho humo del producto de los incendios, pero por otra parte, además, la bomba al dar en el suelo, si explotaba en altura, menos, pero si daban en el suelo, habría que dejaría un cráter y todo eso estaría pulverizado y saldría al aire. Pero no les parecía que este efecto fuese muy grande, pero encargaron a esos científicos que lo estudiasen. Y ellos, al estudiarlo, pues se lo horrorizaron, porque vieron que el efecto de los humos era muchísimo más grave de lo que habían pensado. Sería muchísimo más grave. Porque, dependiendo un poco más de la época del año, lo más grave sería en primavera. Ya avanzada la primavera, eso sería lo peor, pero bueno, todo sería muy malo. Porque eso, gran parte del polvo subiría hacia la estratosfera, y en la estratosfera se quedaría almacenado, se quedaría ahí, en una capa, que duraría bastante tiempo, por lo menos unas cuantas semanas, y eso produciría una oscuridad muy grande y un frío por debajo. Por eso uno de los libros que se escribió sobre este tema se llama el frío y las tinieblas, precisamente. Carl Sagan había sido uno de los descubridores, uno de estos tres que he dicho antes, al observar Marte. Estaban observando Marte y vieron que cuando había una tormenta que levantaba el polvo del suelo, pues ahí estaba más frío, como consecuencia de aquello. Y claro, rápidamente lo conectaron con el otro. ¿Pero qué pasaría? Pues pasaría que junto con la terrible devastación que habría, que mucha gente habría muerto en el mundo, etc., además, esa capa que bloquearía la luz del sol, haría que se perdiesen, en el peor de los casos, todas las cosechas de un año, claro. Con lo cual, incluso si esta guerra hubiese sido provocada por un país solo, uno de los dos grandes, para coger por sorpresa al otro, y lo hubiese ganado, entre comillas, según las ideas tradicionales, pues ellos mismos serían víctimas de su propia iniciativa. Entonces, descubrir esto tuvo un efecto muy positivo, porque parece que muchos políticos se asustaron ante ello. O sea, que si nosotros incluso intentamos lanzar una guerra por sorpresa, y conseguiéramos tener éxito y sorprenderlo, de manera que su respuesta fuese poca cosa, pues nosotros mismos nos veríamos luego. Moriríamos de éxito. Moriríamos de éxito. Sí, sería un suicidio nuclear, efectivamente. Y de hecho, no es ocioso pensar algo, y es que hubo un momento especialmente grave durante la guerra, bueno, la guerra no, la tensión nuclear, la guerra fría, que fue caracterizado por el secretario de defensa de Estados Unidos, que era este McNamara, como el momento más peligroso de toda la historia de la humanidad, que fue la crisis de los misiles del Caribe, que, bueno, a esta hora se conoce más. Hace 20 años se sabía mucho menos de ella, porque había muchos de los documentos tan clasificados. Y entonces, bueno, lo que ocurrió es que en ese momento hubo las dos máximas autoridades en las fuerzas aéreas de Estados Unidos, la milicia, los militares de Estados Unidos, que eran los máximos jefes, aparte del presidente de los Estados Unidos, los máximos jefes en las cuestiones nucleares, tenían elaborado un plan para aprovechar esa crisis y deshacerse de la Unión Soviética. Y lo tremendo del caso es que hacían un razonamiento tan espantoso como este. Dicen, bueno, nosotros podríamos perder 10, 15 millones de personas, pero si acabamos con ellos eso nos trae cuenta. Eso es positivo. Claro, parece algo terrible que gente de esa responsabilidad pudiese hacer esas cosas. Y por tanto, el reflexionar sobre todo ello, no solo sobre el amor, sino sobre el comportamiento de algunas personas, pues es algo tremendo. Y afortunadamente estaba el presidente Kennedy, que en ese sentido se portó muy bien. Además era una persona inteligente que, bueno, estudiaba en Inglaterra, veía las cosas también desde fuera de Estados Unidos. Y eso lo estuvo frenando. Pero hubo una reunión violentísima en la Casa Oval porque el presidente se negó a hacer eso. Se negó y expuso firmes. Y en la Casa Oval, donde estaba el despacho del presidente de Estados Unidos, cuando ya se terminó, porque los rusos accedieron a dar la vuelta a los barcos y no seguir montando aquello, pues el presidente llamó a los jefes militares y políticos para celebrarlo. Celebrar que había salido la cosa bien sin ningún daño físico o personal. Y, bueno, pues lo tomaron las copas con ellos. Y entonces el general Curtis Lemay, que era uno de estos dos generales, pues organizó una discusión tremenda y se marchó dando un portazo que le oían gritar hasta las secretarias de por ahí, gritando, el presidente es un cobarde, podíamos haberlos destrozado. Todavía estaba insistiendo en que en ese momento cambiasen y fuesen a perseguir a los rusos o desatacarse. Y esto es verdaderamente tremendo. Y tiene que ver con el invierno nuclear por lo siguiente. No se desconocía entonces el invierno nuclear. Se descubrió años más tarde. Pero estudiando el poder que había, si se hubiese lanzado esa guerra nuclear, se hubiese producido el invierno nuclear. Y eso demuestra que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y además, otra cosa, los norteamericanos tampoco estaban, creían que más bien todavía no funcionaban los satélites, digo, los misiles que había en Cuba, de los misiles rusos en Cuba, ¿no? O sea, que en cierto modo tenían un poco la seguridad de que no iba a ser tan grave, ¿no? Pero es que luego supieron que sí las tenían en marcha. Y McNamara dijo, bueno, claro, si los tuviesen en marcha y hubiese un inicio de guerra, habrían hecho lo mismo, tendrían las mismas instrucciones que tienen los jefes de silos de misiles occidentales, que es la ZAROS. Claro. Hubiese sido automático. Y hubiese sido como decía un historiador, Rhodes, que escribió varios libros sobre esto, aprovechando las noticias que iban saliendo al hacer público los documentos, que si no hubiese sido por Kennedy y Khrushchev, que eran dos líderes muy superiores a los que había hasta ese momento, y más tarde también, pues la gente se hubiese olvidado del holocausto, porque lo que importaría sería el omnicidio que habríamos organizado.